Estamos muy conformes con lo que ha sido el desarrollo de la jornada. Tuvimos más de 400 personas que estuvieron prácticamente todo el día. Sirvió para contar no sólo lo que ha sido el proyecto este de compras públicas sostenibles y lo que se viene, sino que realmente estamos con hitos muy importantes ya saliendo ahora con una política de compras públicas sostenibles que esperemos que el lunes ya esté aprobada por parte del Presidente de la República. E inmediatamente la idea es formar un Consejo Asesor y ya empezar a dictar las normas técnicas que ya están listas. Entonces pensamos que en el primer semestre de este año que viene ya vamos a poder empezar a hacer que las compras públicas empiecen a cumplir otros criterios. Previamente a eso ya estuvimos comunicando que vamos a capacitar, a hacer talleres y la idea es continuar con esta comunicación con todos los compradores. Aquí habían compradores, había proveedores, había sociedad civil y nos dejó muy conformes todo eso. Y además todo el trabajo transversal entre instituciones del Estado que a veces parece difícil, bueno en este caso fue muy bueno, muy positivo entre muchos ministerios, entre agencias y secretarías de gobierno. Se ha hecho un trabajo muy bueno, acá quedó demostrado hoy el compromiso que tienen todos los organismos con este proyecto. Y creo que va a funcionar muy bien, estamos muy contentos el tema de la sustentabilidad ambiental, social y económica en esas tres dimensiones. Creo que se vio la importancia a nivel mundial, ya se está viendo. Y Uruguay está muy bien encaminado y es uno de los países que seguramente va a ser referente en esto. ¿Qué características va a tener este proyecto? Este proyecto ya está, ya hace dos años que se viene ejecutando. La idea es fortalecer los criterios de sustentabilidad ya existentes en el país. Habían algunos, tanto social, económico como ambiental. Lo que vimos es que quizás algunos no se estaban cumpliendo del todo o quizás necesitaban fortalecerse o monitorearse un poco más. Es fortalecer esos criterios que el país ya tiene, generar nuevos criterios de sustentabilidad. Para ello lo que hicimos fue seleccionar 7 productos de los más comprados en el Estado y que tienen y pueden tener muchos aspectos de sustentabilidad. Para eso se trabajó muchísimo en establecer cuáles son los criterios a corto, mediano y largo plazo que van a tener las compras públicas en ese sentido. Entonces eso va a permitir que el Estado con su poder de compra pueda incidir en la sustentabilidad, en el desarrollo de proveedores, que los proveedores puedan gradualmente irse incorporando y tener posibilidades, inclusive internacionales, al tener estos estándares. Y bueno, que el Estado a su vez compre más eficientemente. Eso sin lugar a dudas. Pero la idea es cubrir todos esos aspectos al mismo tiempo. Creemos que lo que tiene de ventaja es que va a ser algo muy práctico, muy pragmático, con instrucciones muy precisas. Y que es posible porque evaluamos qué impactos podíamos tener, cómo estaba la industria en Uruguay preparada para eso, y también la capacitación de los funcionarios públicos. Todo eso fue tenido en cuenta para este plan. Así que creemos que va a dar buen resultado.